En lo que va del año se han activado seis precontingencias en este municipio, la primera por PM10 el día primero de enero y cinco más por SO2. Las PM10 son partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersas en la atmósfera y engloban todas las emisiones generadas por las diferentes actividades producidas por el hombre. Algunos ejemplos de ellas son las emisiones provenientes de industrias, vehículos, construcciones y quemas agrícolas. Por su parte, las PM2.5 es una mezcla que puede incluir sustancias químicas, orgánicas, polvo, hollín y metales. Estas partículas pueden provenir de los automóviles, camiones, fábricas, crema de madera y otras actividades. Estas partículas permanecen durante periodos más largos suspendidas en la atmósfera, viajan distancias más largas, por lo cual la población está expuesta por más tiempo a ellas. Son generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además cáncer pulmonar. Las partículas PM2.5 tienen un efecto mayor en la salud humana, sobre todo por su composición, que puede ser más tóxica y se caracteriza principalmente por la presencia de sulfatos, nitratos, ácidos, metales y carbono negro. ¿Qué es peor, PM10 o PM2.5? Evidencias científicas revelan que las partículas PM2.5, al ser más ligeras, permanecen por más tiempo en el aire y tienen efectos más severos sobre la salud que las PM10. Múltiples estudios científicos vincularon la exposición a la contaminación por partículas a muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos de miocardio no mortales, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados, como irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar. La exposición a la contaminación por partículas tiende a afectar mayormente a personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, niños y adultos mayores. Meganoticias.